Que se quede el infinito sin estrellas El arco iris su belleza y las flores su perfume su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas Aunque pierde el ancho mal su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume su color No sería tan inmensa